Este es el amor que se enfrenta en un pueblo destinado al triunfo, a la victoria y a la grandeza. Hoy hemos venido a cantar el canto más hermoso que podemos tener en el alma, el canto de la victoria de la paz. ¡Ha triunfado la paz nuevamente! ¡Ha triunfado Caracas! ¡Victoria, victoria, victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria, victoria popular! Quisieron amenazar al pueblo, retaron al pueblo patriota. Y el pueblo se fue a las calles, en Apure, en Mérida, en Barcelona, en Bolívar, en Maturín. Y el pueblo se fue por miles a las calles, aquí en Caracas, la roja rojita. Caracas, la cuna de los libertadores.